En este video voy a actualizar un procedimiento, un paso a paso sobre el OBS multi-stream tanto en YouTube como en Twitch y de paso voy a utilizar un procedimiento para hacer un downgrade de una aplicación de Flatpak todo para que Kylan pueda ver directos a las 5 de la mañana en YouTube para hacer un multi-stream en YouTube y en Twitch yo utilizo un plugin de Sorayuki y esta es su página oficial de GitHub github.com sorayuki slash OBS multi RTMP y ya en este video de aquí, en este explico como hacer la instalación de este plugin solo que hay un detalle y es que a la fecha de hoy que es 7 de agosto de 2024 me doy cuenta que el plugin no funciona porque se ha actualizado la versión de OBS Studio la versión de OBS Studio actualmente es la versión 30.2.2 y este plugin me funcionaba hasta hace unos días no me había dado cuenta de que fallaba porque actualmente estoy utilizando otra forma para hacer el multi-streaming pero aquí normalmente en paneles debería aparecer ese plugin de multi-streaming entonces si yo doy aquí salir y si tengo la versión de OBS de Flatpak es decir Flatpak List si aquí yo doy Flatpak Flatpak Room com.obsproject para ver por lo menos cuando arranca los errores creería que ahí ya arrancó por completo vamos a salir de aquí y verificamos los errores en algún lado de aquí debe decir que el plugin no arranca si es que lo encuentro aquí está error OBS multi RTMP plugin dice que no arranca, no funciona entonces lo que tenemos que hacer o como esto me funcionaba hasta hace unos días yo lo que quiero hacer es un downgrade un downgrade de OBS Studio el problema es quiero hacer un downgrade de OBS Studio entonces para eso voy a seguir el paso a paso que está en este otro video por supuesto estos dos videos los pueden consultar en el historial uno es de ya no recuerdo uno es de hace cuatro meses y el del downgrade es mucho más reciente es de hace solo un mes entonces lo que quiero hacer es un downgrade de OBS Studio para ver si nuevamente me funciona este plugin aunque de paso voy a hacer todo más o menos todo el procedimiento entonces empezaríamos aquí damos un clear les decía que si yo doy un flat pack list y hago un grep a OBS aquí está OBS Project y bueno el plugin como tal se encuentra en la siguiente ruta cd en el home del usuario punto bar app luego sigue con punto OBS Project luego sigue Config luego sigue OBS Studio luego sigue Plugins en caso de que no esté esta carpeta Plugins termina en ese hay que crearla y aquí está este OBS MultiRTMP este es el que no está funcionando así que voy a eliminarlo toda la carpeta y ya vuelvo a hacer todo el procedimiento OBS Raya MultiRTMP ok ya no tenemos el plugin entonces cd clear lo primero sería hacer el downgrade de la aplicación de OBS Studio entonces doy flat pack list grep OBS el primer comando que tenemos que hacer es verificar las versiones de OBS Studio sería dar flat pack remote guión medio info y a menos menos log y anotamos este valor este id copiamos este y aquí lo pegamos me faltó un dato un dato adicional aquí menos menos log faltó decir que esto está en Flat Hub ahora sí lo que va a hacer es que me va a traer todos los commits de todas las versiones de OBS Studio aquí están entonces podríamos empezar a probar a hacer un downgrade por ejemplo esta es del 7 de julio 23 julio 23 sería este commit pero me voy a devolver a la versión 0405 es decir voy a devolverme a esta a la versión de abril abril de 2024 entonces el valor que me sirve es este valor de aquí este commit tengo que dar un comando que sería el siguiente de nuevo necesito necesito este valor de OBS este ID y decíamos que necesitamos este commit de aquí entonces este comando para hacer el downgrade si tengo que hacerlo con sudo sudo flatpack update menos menos commit con doble M igual y voy a pegar este valor de aquí copio y pego este sería el commit de la versión de OBS estudio 30.1 por la fecha debe ser ese es por lo menos recuerdo que hasta esa época me funcionaba y luego tenemos que agregar este valor de aquí copiar y pegar ok entonces vamos a dar el comando sudo flatpack update menos menos y aquí ya había un error c menos menos commit el número del commit y al final el ID de OBS estudio por supuesto aquí se agrega necesitamos la clave aquí le decimos que si se van a descargar nuevamente 207.7 megas que sería la versión de OBS estudio 30.1 la versión de flatpack ok aquí ya terminó ya terminó el comando de hacer el downgrade entonces vamos de nuevo abrimos OBS estudio y aquí en ayuda en acerca de estamos ahora en la versión 30.1 punto 2 de OBS estudio por supuesto todavía no me va a funcionar o no se muestra aquí el plugin porque lo borré la carpeta para hacer todo el procedimiento pero bueno antes de antes de descargar el plugin de de RTMP tengo que asegurarme de que OBS estudio no se vuelva a actualizar es decir si yo doy un flatpack update lo más seguro es que vuelva OBS a la versión 30.2 entonces para que no se actualice esa versión en especial si yo doy de nuevo flatpack list grep OBS estoy ahora en la versión 30.1 punto 2 si quiero que esta versión no se actualice tengo que dar el comando flatpack más enmascarar y sería con punto OBS project punto estudio el valor del id de nuevo el password ok entonces ya con eso si doy un flatpack list y si doy un flatpack update imagino que va a decir que no hay nada por actualizar o bueno aquí hay cosas que actualizar pero que no telegram pulse audio genome no son de no es de flatpack por ahora no los voy a actualizar ok ahora lo que sigue entonces es descargar este plugin así que vamos a aquí en en la página de github de github.com sorayuki damos clic aquí en la test observen que dice que esta es el 0.6 punto 0.1 y por aquí dice que es creo que por aquí dice que es solo para OBS 30.0 me ha funcionado en 30.1 de hecho aquí vamos a comprobarlo entonces descargamos esta versión gnu punto tar xz y descarguemos la en descargas guardar ok un archivo de 2.9 megas y ahora vamos a cd clear cd descargas ls tenemos este este archivo punto tar xz daríamos entonces tar menos x vf oves oves multi rtmp ok y esto me ha creado este subdirectorio entonces este subdirectorio lo vamos a copiar cp menos r oves multi rtmp y lo copiamos en el home punto bar app y y y con punto oves project luego sigue aquí config luego sigue oves studio y luego sigue plugins ahí lo copiamos ok verificamos por si acaso damos un cd vamos allá y damos un ls ahí está obs raya multi rtmp entonces se supone que ahora si debería funcionar vamos a abrir directamente obs studio y aquí en paneles aquí ya está observen salida múltiple ya está marcado porque así lo tenía antes recordó en caso de que no esté simplemente lo marcamos salida múltiple y lo ubicamos donde queramos en el mío ya se ubica aquí que así lo tenía organizado ahí está salida múltiple y lo demás es lo que ya explico en los otros videos en este que está aquí y este que era el del downgrade ok una explicación atropellada pero terminamos todo para que Kylan pueda ver directos a las 5 de la mañana en youtube y